Desde que haya servilla yo lo vengo amando Desde que haya servilla yo lo vengo amando Desde que haya servilla yo lo vengo amando Lo vengo amando y lo paso que doy lo vengo amando Ay cuando lo siento bien me escucho pase de mi Y cuando pase de mi cuando pase de mi Desde que haya servilla yo lo vengo amando Dicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic Cuando ve la cabeza, no ve la ley Cuando ve la ley Cuando le canta un chérere, no se hace más Cuando le canta un chérere, no se hace más ¿Cuánto fácil de un día? ¿Cuánto fácil de un día? Porque la verdad ya se rica la cuenta toda la pa' mí Lliquiqui Chau Piaf Chau Lliquiqui Chau Piaf Chau Lliquiqui Chau Piaf Chau Lliquiqui Chau Piaf Chau El cariño paseo por la María Por la María El cariño paseo por la María El cariño paseo por la María Una maría, en mi barco cantando por alegría En mi barco cantando por alegría Y me pongo a cantar, y me pongo a cantar Y a ti me pongo a cantar, y a cada hora que llega la vida no para A que largo el río de mi Sevilla A mi Sevilla A que largo el río de 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 mi Sevilla Y a cada hora que llega la vida, y me pongo a cantar Y a ti me pongo a cantar, y a ti me pongo a cantar Y a cada hora que llega la vida no para